Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles. ¿Cómo están? Por fin se inauguraron los Juegos de París 2024 en un formato totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. En esta ocasión, estos Juegos se inauguraron con 205 delegaciones navegando por las tranquilas aguas del río. En una inauguración que se vio sorprendida por la lluvia, prácticamente sorprendió a todo el mundo, a los aficionados, a los propios deportistas y a todo el comité organizador. Y a pesar de que esta inauguración duró bastante, prácticamente cuatro horas, fue una inauguración espectacular, una inauguración única, una inauguración con mucha luz, bastante, bastante especial, que seguramente quedará en el recuerdo de todos los aficionados al olimpismo. Es cierto, se sale del molde, pero la verdad es que innovar no está, nunca está de más. A partir de esta inauguración, o ya quedando atrás esta inauguración de los Juegos de París 2024, vendrán las actividades deportivas, por supuesto con el seguimiento especial de nuestra delegación mexicana, que ya tuvo actividad previa a la inauguración y ahora posterior a ella vendrá una jornada sabatina muy importante, muy intensa y quizás lo más destacado de ello será en tiro deportivo con Alejandra Zavala, en pistola de aire 10 metros femenino, eliminatorias en esta primera ronda, suerte para Alejandra Zavala, algunos otros atletas mexicanos tendrán actividad, será muy nutrida la actividad de atletas mexicanos en esta jornada del sábado, así que suerte para todos ellos. Y bueno, mis queridos amigos de Vértigo Político, así se dieron las cosas este día, un día sinceramente muy complejo en el que amanecimos con un par de noticias negativas, previo a lo que fue la inauguración nos enteramos que un grupo de rebeldes vandalizaron algunos puntos de transporte de esta capital francesa, afortunadamente no pasó a mayores, no hay reporte de heridos, después todo fue transcurriendo con normalidad, con mucha lluvia hasta llegar al punto de la ceremonia inaugural de la que ya dimos cuenta, una ceremonia simple y sencillamente espectacular. Por lo pronto reciban un fuerte abrazo, seguimos informando, les invito a que sigan toda la actividad de los Juegos de París a través de las diferentes plataformas de Vértigo Político. Gracias.